Las megalopolitanas, información de la megalópolis. El policía auxiliar Roberto Razo fue nombrado policía del año 2019. El uniformado salvó a una mujer quien era secuestrada en un taxi en calles de la alcaldía Gustavo Amadero en marzo pasado. Razo recibió una medalla al mérito y una recompensa de 500 mil pesos. ¡Órale, qué bien! Mira, si suma ser el policía del año. Ahí lo vemos con la jefa de gobierno y con Omar García Harfuch, Estado de México. La investigación llevada a cabo por personal de la Procuraduría General de Justicia permitió la detención y vinculación a proceso de tres probables responsables de la Comisión del Delito de Secuestro y la posterior localización en un inmueble del municipio de Catepec, Estado de México, de los posibles restos óseos de la víctima. ¿Morelos? Ante las bajas temperaturas que se registran en la entidad Servicios de Salud de Morelos insistió sobre la aplicación de la vacuna contra la influenza, así como de mantener las medidas básicas de higiene y cuidado personal para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias. ¿Qué pasa en Puebla? La incidencia delictiva en el estado de Puebla no ha disminuido, ya que en el periodo de enero a noviembre del 2018 hubo un registro de 56.194 delitos, pero para el mismo lapso de este año la cifra aumentó a 71.268, es decir que la criminalidad ha incrementado más del 20%. ¿Qué pasa en Querétaro? Un total de 3 toneladas, 613 kilogramos de diversos bienes relacionados con investigaciones por la Comisión de Delitos en Materia de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual fueron destruidos. ¿Y qué está sucediendo en Tlaxcala? Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida en el municipio de Calpulalpan luego de haber impactado el automóvil en el que viajaban. ¿Y por último qué sucede en el estado de Hidalgo? Una centena de campesinos retuvieron por más de seis horas a trabajadores del Congreso de Hidalgo para exigir un aumento de recursos para el sector donde laboran. Según reportes, los campesinos liberaron los accesos tras un acuerdo con las autoridades. Sí, muy bien, Cintia Dávalos, gracias por la información que nos brindaste, lo que sucede en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y el estado de Hidalgo. Vamos rápido contigo, Enrique López.